Música Joaquín Lovena, no es hiciera Profumo de la justicia, el señor de la montaña Al eje de la ciudad Música Amigo del buen amigo, enemigo del enemigo Alegre y enamorada, así el no era, no es hiciera Música Por eso el azul del cielo, ese color lo protege Aunque haga frío o calor Música 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 Frente de un fuertecito, la gente seguía bailando A ritmo del movimiento, cuando dijeron lo cual Se hizo más bonito Con las armas en la mano, los que quedaron salían A encontrarse con las drogas, los que harían venir Los que venían en la voz, era quien te dejaba decir Había cerveza y peligro, ambiencia y votar de más A las tres de la mañana, las armas seguían lanzando Se lleva la barraña, en un rancho de lorango Ahora vamos compárense, ahora continuamos compresiendo Claro que sí Ahora vamos compárense por el rey mayor sorte Así que vamos a voler, a mover el monte compárense para todos Ánimo mi güerito El güerito es su cuor Dale mamacita dice Mata, mata, marito ¡Vale! ¡El güerito! ¡El güerito! ¡Tama lindo! ¡Tama lindo! ¡Tama lindo! ¡Tama lindo! Tamarito 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 Así que mujeres le piden un recuerdo y nueve mil dos El dolor me impiden Que su camino a mi herida Tamarito Tamarito Bailando Se ha superado la verdad 1, 2 y 3 y vamos a conocer y vamos a conocer vamos a conocer y vamos a conocer y más canciones que tenemos para todos en esta noche y avanzamos vivo estamos enviando un correlazo nos paramos de repetir esto que llevamos aquí para todos ustedes con una fija mirada hombre de barba cerrada no 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 Bueno, nos quedamos al rato ¡Haremos a los hitos de la buena, compadre! ¡A que runde esa pinche sierra!